Ernestina Bejarano me entrega este sobre que dice que quien abandona la Academia es... ¿Eres tú? ¿Eres tú, Gaby? Gracias, Gaby. Muy amable. Tu retorno a la Academia duró muy poco, solo una semana. Y así despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Buenas noches. Hasta el siguiente domingo. Nos vemos el próximo domingo a las seis de la tarde. Gracias, críticos. Gracias, maestros. Gracias, director. Gracias, Edith, nuevamente. Y nos quedamos. Gracias, Jair.